Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Troll, Robert Vamos para allá Vale Este es un juego más crítico, a ver, la rosada Bueno, hay que ser un poco antiguos Bueno, vale Tiramos por aquí y le quitamos Oh, mamá, en general Ahí, abrimos la tecla y se cae Oh, bueno Un rayito Un chiquito Eh, estás cogiendo algo ilegal Bueno, un batonato A ver, comida con... Uy, está metido en un buen lío Bueno, bueno A ver, tenemos que coger Rosas azules Que no sé cómo se habla Ole, ole, que no he cogido la bolsa Ah, vale Ay Yo que... Vale, tenemos que coger la maleta Bueno, bueno Es que no puedo, chicos Bueno, bueno Bueno, se lo he quitado Aquí, por acá, por acá, por acá, por acá Ay Tortazo Vale, que coge la flor Que se dé cuenta La bola La bola Negra Pues ya lo he hecho Vale, hay que coger el pez Vale, hay que coger al pez Si que se dé cuenta la chiquita Último episodio, chicos Último episodio, chicos Sin que nos mire el policía Deja 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 ¡Gracias!